Antes de empezar con este vídeo tengo que deciros unas cuantas cositas Lo primero de todo, feliz navidad a todos Lo segundo, me ha afeitado Y lo tercero, a lo largo de este vídeo pido una meta de 20.000 likes O sea, quiero que este vídeo llegue a 20.000 likes ¿Por qué? Si queréis saberlo, miraros el vídeo completo No os perdáis ni un segundo que os va a encantar Y ahora algo que quería enseñaros que me ha llegado Es algo que llevo a lo largo de todo el vídeo Y es uno de los productos que me han enviado que más me ha molado Que más me ha llamado la atención Y que más curioso me ha parecido Y es esta sudadera Me diréis, ¿qué tiene de especial esta sudadera? A mí por lo menos me gusta muchísimo Sabéis los cordones, ¿no? De la típica sudadera de cordones Son auriculares No sé, es que me encanta Tiene aquí el cable de jack Y básicamente lo que haces es esto Pones aquí tu música Te guardas el móvil Y te pones los cordones como si fueran auriculares Me gusta, me gusta mucho la idea Y además quería decir también que Un dato curioso es que en cuanto a comodidad Es una de las que más me gusta Ya que esto de llevar la sudadera así arremangada Es algo que siempre hago Y lo que me pasa con todas mis sudaderas Es que la manga de aquí se queda bien Pero de arriba se me empieza a caer Y al final me queda así Y me molesta Con esta no me ha pasado Se queda así y fija Y no sé Es tanto bulloso que os quería explicar También he hablado con la gente que hace estas sudaderas Y me han comentado que en las próximas sudaderas que van a hacer El cable del bolsillo lo van a hacer 10 centímetros más largo Y también para los riders mirarán de qué En estos bolsillos, que es donde llevas enchufado el móvil Poner una cremallera Ya que si enchufo aquí el móvil y me voy a montar en bici Esto va a salir volando Simplemente la sudadera me encanta El diseño está guapísimo En Instagram he subido alguna que otra foto con esto Alguna que otra historia Si no la habéis visto aún pues Pues a ver y seguirme en Instagram También os dejo en la descripción la página web Para que vayáis y le echéis un ojo a esto Y nada más Simplemente quiero proponernos una misión Sé que vais a querer un sorteo de una sudadera como esta Lo sé porque os conozco No lo he hablado aún con ellos Pero quiero que vosotros demostréis que de verdad queréis ese sorteo Así que os pongo por aquí el Instagram de Dressing Music Quiero que vayáis todos a una de las fotos que subieron Que es la mía Que salgo en la fábrica abandonada Que me hice la foto con esta sudadera Quiero que vayáis a esa foto Quiero que esa foto la reventéis a likes a más no poder Y quiero que todo el mundo comente Que queréis un sorteo de esta sudadera Yo creo que si petáis bastante Esto va a salir bastante bien Y voy a conseguir que os traigan un sorteo para todos vosotros Sin más Os dejo con el vídeo Que es de la fábrica abandonada Es algo que estabais esperando muchos Y espero que os guste ¿Escuchas eso? No, pues la de fuera Vamos ¿Vamos a escuchar eso? Creo que sí Bienvenidos a un nuevo vídeo Estamos de nuevo en la fábrica abandonada Y me diréis ¿Qué estás haciendo de nuevo por aquí? Bueno, hoy he venido con Tony Con Arnau Y con Luis Y no sé si más tarde va a venir alguien más Hemos decidido venir a echar un ojo Cómo está esto de la fábrica abandonada Ya que es una de las series que más os ha gustado Cómo veníamos aquí, construíamos Y lo que vamos a hacer hoy No será construir Ya que no se puede Obviamente Seguramente lo estaréis viendo detrás de mí Que está reventado o no Lo siguiente Después de que hice el vídeo ese Agradeciendo a mis haters Pues se ve que les ardió el corazón Y vinieron y lo rompieron aún más Pero bueno Hemos venido a montar como se pueda Ya que montar en un sitio abandonado Destrozado Pueden llegar a quedar planos bastante guapos Y vamos a hacer unas cuantas fotos Fotos las cuales vais a poder ver en mi Instagram Os lo dejo por aquí Y... Ya me está pidiendo Venga va Momento spam En mi cuenta personal de Instagram Arnau Rubio 9 Fon con 3 O's y 2 N's Y pasaros por la mía Que es MacFlozy Así que vamos a acomodar unos cuantos spots Vamos a ver si podemos hacer alguna línea Nos marcaremos unos cuantos trucos Y como ya os digo Lo de las fotos no os perdáis Sobre todo en mi cuenta voy a subir unas cuantas Mola Estamos aquí de nuevo Da como ese recuerdo Y vamos a demostrar de nuevo Que los haters aún no nos han jodido Porque aún se puede montar aquí A ver si tienen huevos de venir Después de este vídeo Y romperlo aún más Ya de paso Prenderle fuego a la fábrica Bueno ya lo han hecho Ya lo han hecho Ya lo han hecho Sí, sí Han prendido fuego por aquí también Venir con una bola de demolición Y tirarlo todo por el suelo Y aún así seguiremos veniendo a montar aquí Si queremos La justicia ¡Gracias! 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 Vale, chavales, hemos hecho como la parte de trucos, la parte de montar barra patinar en el piso de abajo y ahora estamos en el piso de arriba Y vamos a hacer como la parte de vlog, vamos a estar haciendo fotos, os voy a enseñar un poco como está toda esta parte de arriba La verdad es que aquí mismo delante mío para hacerse una foto queda bastante guapo, ponerse como aquí de pie, hacer la foto en blanco y negro, no sé, estaría potente Algo que quiero proponeros y es la meta de likes más grande que he pedido en mi historia de YouTube, en mi vida de YouTube Quiero que este vídeo llegue a 20.000 likes, hasta ahora se me ha quedado mirando ¿Por qué 20.000 likes? ¿Por qué? Nunca he pedido 20.000 likes ¿Puedo llegar a 20.000 likes? Es que ni siquiera creo que pueda llegar a 20.000 likes Porque lo que quiero hacer si llego a 20.000 likes es básicamente arriesgarme un poco mi vida y hacer un bunny Es solo un bunny, llegar, llego Pero ahora os diré dónde Por encima del hueco Y aquí hay una caída de dos pisos Con una caída de dos pisos, créeme que es como si el bunny que tuviera que hacer fuese 35.000 veces más grande Aparte de eso, aquí arriba hay unos hierros que me puedo dar de cabeza muy fácilmente Y en este caso, si no me equivoco, el que hay aquí se puede quitar No está sujetando nada, solo está sujetando una luz que hay ahí colgada Y se podría desmontar para venir haciendo el bunny desde ese lado para no darme de cabeza Porque si hago el bunny con eso allí, a ver, posibilidades de darme con la cabeza Ay, si me doy de la cabeza y me caigo, pues me voy para abajo Así que yo creo que si llegamos a 20.000 likes, que son una barbaridad, se merece probar esto Os lo dejo en vuestras manos Una de las fotos que me molaría hacerme mucho sería en esta ventana que tengo aquí enfrente Ya que detrás se ven todas las vías del tren En esta ventana con toda la luz y molaría que pase un tren justo en ese momento Si tuviera algún sitio para apoyar la cámara, dejaría ¿Eso es el tren? ¿O hay alguien? Vale, vale, hay gente, hay gente Como ya os he dicho, vamos a hacer unas cuantas fotos, algunas ya las hemos hecho Tengo de hecho una foto que está muy, muy guapa Las vais a ver en mi Instagram próximamente, así que no dudéis en pasaros Ahora os voy a enseñar lo que es la parte de arriba Así que, vamos para allá Dime ¿Escuchas eso? ¿El qué? ¿No has subido nunca? No Tu primera vez subiendo un tejado a la fábrica abandonada ¿Te hago un tutorial? Ahora mismo vais a ver un corte y un plano de todas las vistas que se ven desde aquí arriba Os van a encontrar ¡Vuala! Así que nada chavales, la cámara me está mar... ¿Por qué grito tanto? La cámara ya me está marcando batería baja, así que vamos a ir despidiendo el vídeo Espero que os haya encantado el vídeo este Por cierto, qué mejor sitio para despedir el vídeo que hay desde aquí arriba Con estas vistas que las pillas de frente Dejadle un pedazo de like Pasaros por mi Instagram a ver las fotos que subiré próximamente Muchas gracias a Arnau, a Toni y a Lluís que están por ahí abajo por salir en este vídeo conmigo Comentar que os ha parecido 20.000 likes No vamos a llevar ni de coña Comentar si queréis que volvamos a hacer algún otro vídeo por aquí Y nada más que deciros simplemente que creo que este vídeo se merece una pedazo de suscripción Si aún no estás suscrito al canal, suscríbete, no te lo pierdas para ver más vídeos como este Así que activa la campanilla, ya que estás, que no te cuesta nada Y nos vemos en el siguiente vídeo Chicos, un saludo a todos y adiós 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 Chicos, un saludo a todos y adiós